Se llevan la Copa de Campeones y también una agresiva despedida por parte de la Copa de Campeones. Aprendí desde pequeño porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito. Entonces llegué allí y dije la verdad, dije que yo no quería venir a Madrid, que estaba muy contento en Santander y que no quería venir a Madrid. Y claro, eso lo sentó la gente y cuando salí por primera vez una pitada de tanta gente, bueno, es que... Y estuve un rato, no sabía ni por dónde andaba, si jugaba para la derecha o para la izquierda. Hasta que ya cogí un par de pelotas, cogí una, pegué un pepinazo de esos que yo daba y pegó en el... No sé si la paró el portero o pegó en la madera y ya la gente cambió radical. En el Madrid solo destaca Paiño. Había sido máximo goleador con el Celta. En Chamartín revalidó su olfato de gol. Rematador, 100%. Ese era mi fuerte, mi obsesión. Y ya luego pues dependía de que tuvieras más o menos, estuvieras más o menos asistido por los demás compañeros, claro. Paiño es uno de los exponentes de la furia española, que había nacido en un partido contra Suecia de la Olimpiada de 1920. Un periodista gallego, Manuel Castro, Handicap, es testigo de la histórica jugada protagonizada por Sabino y Velauste, que recuerda el director del diario AS. Velauste le pidió a Sabino que le sacara la falta a él y dijo a mí Sabino que los arroyo. Y le sacó la falta, recogió a él, entonces el que se... Y a raíz de eso y de la narración de ese libro y sobre todo de esa jugada, quedó España como un equipo de, digamos, mucho coraje, mucho nervio, mucho genio, mucho... ...en esa leyenda y siempre ha sido un reclamo de los aficionados la furia española. ¿Pero qué os pasa? ¿Creéis que se puede salir hacia el campo? ¿Dónde está esa sangre y esos nervios? Ánimo muchachos, la victoria no depende de un jugador sino del esfuerzo de todos. ¿Oís? La afición espera ver nuestra clásica furia y al público se le pierde cuando no respondemos a la gente. El jugador principal en la película Campeones con Jacinto Quincófes. Pero no es una ficción. Futbolistas como Paiño y Escudero tienen algo especial. Un día... ...partido yo tenía un antras que no me dejaba, me tenía un dolor de cabeza... ...y me tuvieron que sajar el antras, pero me tuvieron que sajar el antras con una guillet que cortaba porque el bisturí no cortaba. Y con una guillet íala a jugar. O sea que entonces te explotaban de todas las maneras. Sí, si a eso se le llama furia, al afán de lucha, al entusiasmo, a la entrega, pues sí, entonces era un exponente de la furia española. Delanteros potentes que intimidaban a defensas como Corona. Eran delanteros tipo tanque, decían. Tipo tanque, ¿sabes? Entraban y llevaban por delante a portero, defensa y a que se ponía por delante. Paiño concuerda con esas características, pero tiene pocas posibilidades en la selección. Zarra le cierra el paso, aunque no era un delantero de furia. Yo he sido un jugador precavido, en el fútbol y fuera del fútbol. Hombre, con decirte que a mí en Asúa me llamaba todo el pueblo, Telmito el miedoso, porque ellos me mandaban a recaud de mi casa y me tenían que dar todas las luces del andén, y en el fútbol he sido igual. Pero yo creo que, no miedo, yo en el fútbol he sido precavido. ¿Comprendes? Porque cuando tú pensabas, porque había defensas, había de todo, había buenos, había durísimos y eso. Y yo cuando veía que un defensa era durísimo, que me podía eso, y yo cuando venía un balón, yo si no iba a la par o con ventana... Otro delantero centro, César, marca los goles que le sirve Ladislao Kubala, llegado desde Hungría para armar el gran Barcelona de los primeros años de la década de los 50. Cada deportista quiere no solamente buscar los cimientos personales, sino efectividad para su equipo. Quizá hoy es más público, más se escribe, habla en la prensa, mientras en nuestra época solo salimos una vez a la semana en el periódico, pero en fin, hace falta hacer méritos para ganar. Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón, era jugar contra ellos, era, vamos, te salías con dolor de cuello de ver cómo se le pasaba la pelota. El Barcelona gana títulos y deja al Madrid en blanco durante siete años. Paiño es de los pocos jugadores blancos que nunca levantó un trofeo de campeón. Nada, nada, nada. Yo no sé por qué razón y no llegamos a ganar ningún título, ni a liga, ni de copa. El fútbol es un deporte. Y como tal, pues unas veces ganas, otras veces pierdes. Lo importante en el fútbol es que cuando salgas al terreno de juego, salí convencido de que la entrega va a ser total. Y cuando terminas, antes que en el resultado, fijarte en que tú esa entrega la hayas llevado a cabo y ya hayas cumplido con tu deber. O sea, en conciencia lo que vale es eso. Pero para la afición del Madrid solo valen goles y títulos. Si hace falta se plantará a José Encha Martín. Así nace esta superstición que no gusta a la directiva de Bernabéu. Son supersticiones que creo que se conservan todavía, pero hay un personaje en la historia del Real Madrid que es don Pablo Hernández Coronado, un hombre también muy dado a la ironía y decía que enterrar a un ajo en un campo era imposible. Lo mejor era enterrar a los once jugadores y cambiarlos por otros once. Y a propósito de las variaciones que veía en el estadio Bernabéu, por ejemplo, dijo, sí, tenemos un vestuario maravilloso, con duchas, con baño caliente, con rayos láser, con rayos... Pero lo que no tenemos es jugadores, decía. Con motivo de las bodas de oro del Real Madrid, se celebran en la capital de España diversos actos deportivos que son acogidos con el mayor cariño y entusiasmo, dada la popularidad de que goza dicho club y el señalado motivo de estos festejos. En la carrera ciclista organizada en el circuito de Alcobendas Chamartín compiten diversos ases del pedal que luchan ardorosamente por conquistar el preciado trofeo que se concede. El primero en llegar a la meta es Miguel Gual, que obtiene el triunfo en 22 minutos, 10 segundos. Además de esta curiosa prueba de automovilismo junto a Chamartín, se disputa un torneo de fútbol. Bernabéu invita al Millonarios de Bogotá, donde juega Alfredo Di Stéfano. Presidente y futbolista se conocen en un programa de radio. Bueno, eso mientras estábamos nosotros en el Hotel Nacional, que estaba ahí en Atocha, resulta que había que hacer un poquito de publicidad y era el programa, creo que a las 2 de la tarde, estábamos comiendo. Entonces, Rossi y yo fuimos. Lo invitó y los otros lo quisieron ir, que estaban comiendo. Entonces nosotros levantamos y lo acompañamos a Bernabéu, que estaba en la Castellana, en la Radio Nacional. Y hablamos un poquito con él y nada. Muy bien, conocimos a un personaje histórico en el fútbol mundial. El público de Madrid acude al Bernabéu a ver a Rossi y Pedernera, históricos del River Plate de fines de los 40. Pero Bernabéu está interesado en otro jugador, en Alfredo Di Stéfano. Es el primer partido del torneo triangular. Hace mal tiempo y no hay mucho público en el campo. Por eso, son muy pocos los privilegiados que presencian la primera exhibición de Alfredo Di Stéfano, incluso sobre el bar. A sus 26 años, Di Stéfano desprende una fragancia, gol y triunfo, que se hace irresistible para Santiago Bernabéu. Los jugadores portan las banderas de Colombia y España. Todos menos uno, que se encarga de llevar el balón. No puede ser otro que Alfredo Di Stéfano. Las chulapas, provistas de ramos de flores, anticipan en el césped el espectáculo que va a ofrecer Di Stéfano. Hay muchos directivos y ojeadores de otros equipos interesados en verle. El millonario os da un recital sobre el barro a ritmo de tango, con Di Stéfano como director de orquesta. El número 9 sale desde atrás con el balón controlado, aguanta la entrada y se levanta enseguida. Llega sobrado de fuerzas al área y marca gol. Muestra un regate que repetirá durante años. Participa activamente en el juego y vuelve a marcar. Di Stéfano deja boquiabiertos a sus rivales. Daban ganas de irte para el banquillo donde se sienta Lendráel, sentarte a verle jugar a él. Porque te hacías cruces viendo como una persona puede al mismo tiempo estar impidiendo un gol en su portería, que ayudando a un compañero en el centro del campo, que apoyando a un extremo, derecho e izquierdo, o que marcando un gol en el área del contrario. Era algo impresionante, pero además hecho con categoría de crack. Bernabéu queda deslumbrado por el balet azul que compone el Millonarios, campeón del torneo a pesar del buen juego del Madrid. Pero especialmente por Di Stéfano, un jugador que comienza a ser deseado por más de un equipo. A unos cuantos jugadores había venido Berleño Herrera, que estaba en el Atlético de Madrid, Samitier, que estaba en Barcelona. El Madrid se interesó por un delegado que me viniera a hablar a mí, pero sin un interés firme, ¿no? Sino que sí que... el deseo que tenía yo si quería venir a Europa. Y yo le dije a todos que sí, pero claro, dependía yo de los clubes, no dependía de mis personas. Bernabéu no se da por vencido. Y meses después, tras una rocambolesca historia, conseguirá tener a Di Stéfano en el Real Madrid. Navidad de 1952. Bernabéu ha hecho del Real Madrid una gran familia. Envía a los futbolistas curiosas felicitaciones. Les hace posar con una tela blanca donde el presidente autografía sus mejores deseos. Pero su generosidad va más allá. En aquella época, a mí me ha llegado Santiago una mañana, ¿qué paleto, cómo estáis? Pues bien. Y la gente, pues muy contenta con el club, pero él decía, pero, pues mire usted, la vida está muy achuchada, hemos tenido todas familias y... Y decía él, ¿verdad cómo se arregla? Y don Antonio Calderón, persona muy querida por mí, me llegó al otro día y decía, Julio, ¿te habla algo, don Santiago? Pues me ha dicho, pues ha dicho que suba el 10%. Digo, esa era la forma de su vida de aquella época. El club de Chamartín ha querido ofrecer a sus ofios el admirable logro de una sala de gimnasia que puede considerarse como la mejor y la más completa de España. Asiste a este acto el también antiguo aficionado y famoso torero, Vicente Pastor. A un famoso torero madrileño, Vicente Pastor, sí, que el Real Madrid le hizo un homenaje en la plaza de todos, en las ventas creo que era. Y allá fuimos a eso. Nos echaron, aquello no era un becerro, aquello era una cabra. Y con eso y todo, no hicimos más que correr por todos los lados. En esta foto vemos a Paiño y Molozni vestidos de corto. Los futbolistas deben participar en la vida social del club e incluso... ...que la gente se dejase el bigote. Y los jugadores, inclusive, me acuerdo que Rafa Lermes, entre las semanas llevaba el bigote y los domingos se lo quitaba. Y un día, por no sé por qué me dio de mi pareja el bigote, y nada más que me dijo, ¿tú también? Y yo después, yo me lo tuve que quitar rápidamente. Y llegué al Madrid, debuté con el Atlético de Madrid, yo iba con bigote, me quisieron quitar el bigote, y yo, bueno, pues quitármelo si queréis. Y nos metimos en las duchas y allí entre tres o cuatro jugadores con unas tijeras, pues empezaron a quitarnos el bigote, y tengo una foto, no sé, de la tener por ahí sin bigote. Y salí, debuté sin bigote, pero ya se cansaron del bigote y terminé jugando con bigote. Anteriormente, pues habían ido tres o cuatro jugadores que tenían bigote y se lo hicieron quitar. Y dijeron, pues caramba, pues este que trae bigote, pues también sin bigote. Era bigote, nada, porque cuando fui a Madrid me lo quité, y me lo hicieron quitar. ¿Quién me lo hicieron quitar? Pues don Santiago. Allí no había nadie con bigote, ni con bigote ni con barba. Disciplina fuera y dentro del campo. Sus broncas se convertirán años más tarde en las famosas santiaguinas. En un partido en el que un defensor fallaba siempre en el marcaje sobre un delantero adversario, solo le dijo, parece mentira que a un tío tan culo y bajo tú no seas capaz de dominarle. En el segundo tiempo, el culo y bajo en cuestión no tocó el balón en un solo momento. Pero esas santiaguinas no son suficientes para hacer reaccionar al equipo. Tampoco basta con tener el mejor campo de España. Para hacer grande al Madrid, Bernabéu necesita un revulsivo. Se decide entonces a fichar a Alfredo Di Stéfano, pero los directivos del Barcelona, que ya conocen la calidad del jugador, se han adelantado. Hasta luego, cuando regresé a Bogotá, al poco tiempo tuve una entrevista, una llamada con unos catalanes que jugaban, que trabajaban en Colombia, y eran gente conocida de esa mitad y hicieron el proceso para interiorizarme a mí si me quería venir. El Barcelona compra los derechos de Di Stéfano al River Plate argentino. Falta cerrar la operación en Colombia, pero en Can Barça, donde ya hay una estrella, Kubala, se pierde un tiempo precioso a causa de una decisiva conversación entre el presidente azulgrana y el entrenador. El Barcelona hace un viaje a la pequeña Copa del Mundo en Venezuela, y por el camino, el entrenador del Barcelona, que es Dauzig, le dice al presidente, el Barcelona que en el momento tiene a Kubala, y el que es cuñado del entrenador Dauzig. Y Dauzig le dice al presidente, dos gallos y un gallinero no son buenos. Entonces el presidente no va a Colombia. En Madrid que se entera, se va a Colombia, coge la ficha de los millonarios, y entonces hay el gran problema de que tiene dos fichas. El Di Stéfano es un conflicto muy complejo, porque el Di Stéfano pertenecía al grupo de jugadores de la Argentina que habían emigrado, que se habían declarado en huelga, se habían marchado y estaban jugando en Colombia, en donde la FIFA no podía castigarles. Ocurrió que el Barcelona compró los derechos de Di Stéfano al River Plate, que era el propietario real del jugador, y el Madrid lo compró al millonarios de Bogotá, al que le había concedido la FIFA, la posibilidad de que fuera propiedad suya para hacer la paz y para que todo volviera a sus cauces, que lo tuviera hasta que terminara el contrato que estaba jugando. Di Stéfano llega a España de la mano de Samitier, a quien vemos aquí peloteando con Ricardo Zamora. Consciente de esta situación irregular, al ser propiedad de dos equipos, Di Stéfano no sabe muy bien qué camiseta va a vestir en España. Como él dice, en las escaleras del avión que lo trae a España, en Marajas, en el pie de la escalera, los periodistas de Madrid le preguntan a usted por qué no ha fichado, y él contesta yo por José Samitier, porque él no sabía por qué no había fichado. Vine allá a Barcelona como si fuera un viaje de placer, con la señora y dos chicas. Y yo sabía que no se podía hacer eso. Pero los enviados que fueron a Buenos Aires iban convencidos de que lo iban a solucionar. El Barcelona busca soluciones en América, y Di Stéfano comienza a integrarse en la plantilla azulgrana. Tira un partido que jugábamos en campo a las Corts, y como en aquella época se rumoreaba que Alfredo Di Stéfano podía fichar por el Barcelona, pues lo vi que estaba junto con Samitier y con Ladislao Kubala, los tres juntos ahí viendo el partido que hacíamos nosotros. Di Stéfano entrena con la plantilla, se hace muy amigo de Kubala, y llega incluso a vestir la camiseta del Barcelona en varios partidos amistosos. Entrenaban con el primer equipo, que Barcelona tenía un conjunto extraordinario, y entonces hacían unos bolos, que íbamos a jugar a Palafugel, a Manon, a Sitges, en fin, entrenaba con los jugadores, hasta que después vino la prohibición, la delegación de deportes que no podían entrenar en ningún campo federado. Eso fue complicado para mí, porque estuve prácticamente dos o tres meses parado, que no podía correr por la calle, de vez en cuando se hizo un poquito de carrera. Esa decisión de las autoridades deportivas no presagia nada bueno, y menos para un supersticioso como Di Stéfano. Tampoco un incidente en carretera en el que se ve implicado el futbolista. Un día, pues, con Samitier, él, uno que era secretario de Barcelona, más lo que yo, con mi coche, fuimos a jugar un amistoso, en homenaje a Raciso de Carreras. Y al regresar, yo había estrenado un coche inglés, nuevo, y al regresar, de donde paramos en una gasolinera, y pasan unos chicos, reconocen a Di Stéfano y a Samitier, y dicen, no se preocupen, nosotros les acompañaremos. Eso dice, fantástico, arranco el coche, ellos detrás, haciendo luz, fantástico. Total, que llegamos a Tordera, a una vuelta de 180 grados, y lo hago así, y él ilumina allí. Total, que nos pegamos contra la barrera del puente. Di Stéfano que venía a mi lado, se pegó un golpe en la rodilla, bajó, y vuelve y dice, che viejo, pasa el tren, por abajo pasa el tren. Y siempre lo he recordado, pero no lo maté de milagro, en aquel partido. No sé, yo tenía decidido volver ya, a Buenos Aires. Yo cuando vi que... volvía, le di un plazo de 20 días, una cosa así, y había un barco que volvía para Buenos Aires. Entonces, como ninguno de los dos, tenía los dos contratos, y el presidente del Barça, Martí Carretó, estuvo remoloneando, y no pagó lo que le pedían, finalmente, el conflicto llegó a la Delegación Nacional de Deportes, y al Consejo de Ministros. Y fue en un Consejo de Ministros, del Pazo de Meirás, cuando decidieron que el Madrid y el Barça se compartieran el jugador. Dos años en el Barça, y dos años en el Madrid. Y el presidente del Barcelona, que es Agustín Montal, le dice, para ustedes va el pollo, para ustedes va el pollastre. El Madrid se queda definitivamente con el pollo, y cambia para siempre la historia del fútbol español. Porque si Di Stéfano hubiese jugado en el Barcelona con Kubala, probablemente, ese equipo hubiera sido irresistible, y el Barça hubiera ganado todas las copas seguidas, ¿no? Si Di Stéfano con Kubala al lado hubiera hecho miles de goles, porque Kubala no era egoísta, a pesar de que hacía muchos goles, pero no era egoísta, y daba la pelota, cuando había un compañero mejor situado, que él la daba. Así acaba el sueño de Casausi del Barcelona, que será campeón en la Liga del 53, pero sufrirá cinco años consecutivos de dominio total del Madrid. Di Stéfano se traslada con su familia en tren a la capital, y debuta el mismo día de su llegada, casi sin deshacer las maletas. De la estación del ferrocarril de Atocha a una revisión médica y a comer a la, no sé si a las dos de la tarde y a jugar, sin atender a mi familia que la metieron en un hotel y... a la antigua, vamos. Conocí a algunos que me habían enfrentado con ellos, ¿no? En el 52 y en la pequeña Copa del Mundo de Caracas, pero la conocía de sí más o menos, de visto. Pero después me presentaron ahí. Remates espectaculares ya en el debut contra Nancy. Di Stéfano y Molovni son el alma del nuevo Real Madrid. Su primera prueba de fuego, precisamente contra el Barcelona. Para que sus fuerzas se crezcan al saltar al césped y enfrentarse con el Barcelona. Molovni es siempre una sensación en el campo y donde quiera que esté. Despidámosle con nuestro aplauso que será pequeño en proporción con el que le espera esta tarde en el Estadio Bernabéu. Adiós Luis y muchas gracias. 100.000 personas presencian en Chamartín el emocionante duelo futbolístico entre el Real Madrid y el Barcelona, líderes de la primera división. Los capitanes se saludan ante el árbitro señor García Fernández, quien echa la moneda al aire. No, no ha caído al suelo, está aquí. Ustedes sacan, señor Basora. Nada más comenzado el juego, el Madrid evidencia la perfecta compenetración de su línea de ataque que hace gala de un agudo sentido del desmarcaje. Ah, pero enseguida entra en acción Kubala, eludiendo la entrada de Fárraga con su característico e inconfundible del árbitro. Di Estéfano se ve las caras con la Islao Kubala, quien recuerda cómo le recibió su amigo y aquel día rival en el campo. Fuego lo diría yo mismo, él lo sabe. Él cuando habla conmigo dice, hoy vamos a ganar, digo, hazlo. Pero él desea para que quede en el Madrid, yo contrario. A los 10 minutos de juego atienza recogiendo un saque corto de Velasco pasa Di Estéfano que marca el primer gol ante la consternación de la defensa azulgrana y el júbilo madridista. Iban transcurridos 32 minutos cuando Molovni y Di Estéfano que se ocupaban en la elaboración preciosista de un nuevo gol dieron a Olsen el honor de culminar la obra con un soberbio tiro hasta la red. Di Estéfano demuestra lo que ese Real Madrid va a hacer los años siguientes. Ha abierto la cuenta goleadora y ha participado en los dos de Olsen. y vuelve a practicar el regate que presentó en su debut en el Millonarios. Con Molovni auxiliándole también hace jugar a sus compañeros creando nuevas misiones en el campo. Yo creo que el primero que fue que cambió digamos carrilero como lo llaman hoy fue el FIFO Navarro que estaba en el Madrid también que más o menos lo suplió a él por la edad. El Internacional Navarro le dice a Muñoz déjamela Miguel que voy a echarme una carrerita con basura. Ahí va eso Joseito. Miguel Muñoz jugaba de centro campo y yo de interior y cuando Miguel Muñoz iba con la pelota y me pasaba a mí yo tenía que cubrirle la espalda es decir que yo tenía que ser y cuando perdía en la pelota o no terminábamos la jugada yo tenía que salir corriendo no Miguel Muñoz Miguel Muñoz bajaba andando yo tenía que salir corriendo a ponerme de centro campo. Di Estefano se lanza en punta hacia la meta de Velasco que inicia la salida pero no puede evitar que el gran Ariete logre el quinto tanto para su equipo. El encuentro termina con el alborofo madridista por tan señalado triunfo de su más calificado rival en el campeonato. Chamartín registra un lleno absoluto ante el encuentro que van a disputar el Real Madrid propietario del monumental recinto deportivo y su eterno rival el Atlético de Madrid. 100.000 espectadores ocupan los graderíos del estadio Muñoz y Escudero junto al árbitro señor Fonbón. Después de acabar con las aspiraciones catalanas de ganar la liga el Madrid consolida las suyas en casa aunque empieza el derbi muy mal. Avanza Silva entrega a Koke que se adelanta unos metros Miguel deja pasar la pelota y Silva remata a la red del gol atlético colándose entre Lesmes y Oliva. Iban transcurridos cinco minutos de juego. En la línea frontal del área Silva desbarata un pase de Molovny entrega a Koke este a escudero y el estadista Muñoz en las proximidades del área le sale el encuentro Oliva la pelota queda en poder de Koke regatea a Muñoz tira con la derecha no muy fuerte y detiene Pafos. Di Estefano comienza a conocer la dureza del fútbol español aunque también dispone de recursos para esquivar las patadas y conservar su pierna. Trata de saltar y esquivar pero muerta nada hay que ponerla fuerte porque si no te parten que te mate esa es la fórmula. El equipo blanquirrojo adopta una táctica defensiva y el Madrid ataca intensamente a los 25 minutos el delantero centro Di Estefano a pase de Molovny consigue el gol madridista batiendo por bajo a Menéndez. Un falso delantero centro que marca goles pero se mueve también por todo el campo. Faltan solo 5 minutos para el final a la salida de un córner a Cielfa tira puerta y Di Estefano marca desviando la trayectoria del cuero el segundo gol madridista. Ahora repetimos otra versión cinematográfica de la discutida jugada. El gol de la victoria un gol magistral de ejecución que también revela una curiosa circunstancia en la numeración del Madrid. Di Estefano no lleva todavía el número 9 a la espalda sino el 10. Luce el 9 José Luis Pérez Payá aunque la numeración no se corresponde con la posición en el campo. Yo jugué de interior en el Madrid es decir yo juego siempre en los partidos y en mi etapa de Madrid juego como interior derecha y Alfredo siempre como delantero centro claro. Pérez Payá había fichado por el Madrid procedente del Atlético un traspaso que provoca polémica y que ocupa portadas en los periódicos. El Atlético de Madrid estaba en pleno periodo de renovación en aquel momento formaban parte de la plantilla Cobo y Verde. Con Cosa, Ben Barret, Carlson, Silva, Mujica pues todos esos ya empezaron a cumplir años tenían años aunque no eran demasiado mayores y ya el Atlético de Madrid sufrió una transformación. Hay un pequeño barajuste en el Atleti los titulares los mayores los que eran mayores para nosotros entonces estaban ya retirándose y nosotros entrando es difícil eso no ganamos ni la copa al Pesicola no ganamos nada. No solo no se gana nada están a punto de bajar a segunda aunque no provoca demasiado miedo entre los jugadores. Dentro entre los futbolistas no es tan dramático además teníamos la seguridad de que no se iba a descender de que el equipo había gente ¿no? Lo que pasa es que no sé el Atlético de Madrid a veces hay que reunir futbolistas no digo sin responsabilidad sino futbolistas que tengan ambición de ganar y posiblemente en el Atlético de Madrid en aquella época había 4 o 5 futbolistas que no sentían esa ambición de triunfo que es algo importante. Si tiene ambición el Madrid que ha fechado a Francisco Gento con 19 años juega 17 partidos pero no marca un solo gol aunque en esta foto forma con una delantera de expertos jugadores no convence al principio no es desde luego titular indiscutible. fue al principio de jugar él era un chico con mucha velocidad y pues la velocidad pues se dejaba siempre el balón atrás el público se metía con él no llegó a todavía estaba hecho y él se metía con el público bueno bueno a principio se pasaba el balón salía corriendo tanto que se dejaba el balón atrás corría más que el balón le daba fuerte y salía corriendo y cuando miraba el balón resulta que ya ya lo había pasado Gento no aparece en las formaciones titulares del Real Madrid en los grandes partidos de la temporada también será suplente en el partido de la lidón en Chamartín la penúltima jornada futbolística del torneo de liga enfrenta en el estadio de Chamartín al Real Madrid y al Valencia el encuentro es decisivo porque si el primero logra vencer al segundo se adjudicará el título de campeón por ello son cerca de 100.000 los espectadores asistentes entre los que cunde la impaciencia y el nervosismo a medida que el juego se desarrolla los corazones laten apresuradamente y los partidarios de cada equipo quisieran ayudar con sus gestos con sus ademanes y con sus gritos el impulso de los jugadores también en la primera parte Di Stéfano lograría el segundo tanto provocando una en el segundo tiempo con dos nuevos goles y al terminar el encuentro entre el flamear de los pañuelos blancos los nuevos campeones que por tercera vez conquistan el título no detentado desde el año 1933 dan una vuelta de honor al terreno de juego entre vítores y aplauso sí bueno yo al principio no sabía que el Madrid hace tanto tiempo que no era no era campeón el Madrid había ganado dos veces la liga antes de la guerra y desde la guerra hasta que llegó Di Stéfano que fue en el 53 no lo había ganado y era de hecho un equipo que en cierto momento tuvo sus apuros y con Di Stéfano el Madrid encuentra un jugador superior y da un salto cualitativo tremendo sí el Madrid formó un conjunto bastante parejo bien organizado con seriedad y como todos cuando se gana un campeonato pues no lo celebrábamos como los tenemos una cena nos íbamos con la señora veníamos la señora con nuestra señora con nosotros a casa aquí se festejó mucho el triunfo del Madrid se festejó una barbaridad y dado que Madrid con el asunto del Chotis y los Chulapones y la Vistilla y todo lo típico de Madrid que es lo bonito de Madrid ¿no? porque Madrid hagan chesanar con sus mentales de mis abuelas vayan a carraba y sanco de amor y las traves de otros de los postens que desde su mano vamos a dar porque se sabía cuando iba a ser grande cuando la verdad que era de Advil vayamos a sus mentales segur ya se dio con picapolidad y sé con tirado y tú y límite y sí y límite y límite y límite y límite ¡Gracias!